En este video vamos a presentar el tema de interacciones. Las interacciones se pueden clasificar de dos maneras. Como de contacto, que es cuando los dos cuerpos tienen que estar en contacto. Estas son ejemplos de interacciones de contacto. La normal, la fuerza de rozamiento, la extensión, la fuerza de vínculo. Y el segundo grupo son las interacciones a distancia. En física, todas las fuerzas de vínculo derivan de cuatro fuerzas fundamentales. La fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. En el curso de física 1 vamos a hablar del primer tipo de fuerza, que es la fuerza gravitatoria. En física 2 van a hablar de la fuerza electromagnética. Hacemos algunos ejemplos de fuerza de vínculo constante. El primero es la normal, que es la fuerza de contacto de un vínculo de apoyo de una partícula puntual. Siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. La simbolizamos con la letra N y la llamamos normal. También tenemos la tensión, que es la fuerza que habitualmente aplicamos, o es aplicada en una soga, que en el caso de que sea inextensible y de masa despreciable, fíjense, tenemos en un extremo una tensión T2, en otras tenemos una tensión T1. La suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Eso significa, si ponemos un eje positivo hacia la derecha, tensión 2 menos tensión 1 es la masa de la soga por la aceleración de la soga. Si la masa de la soga es despreciable, eso nos da que la tensión en los extremos de la soga son iguales. Bueno, después tenemos la fuerza de rozamiento, que es la fuerza entre dos superficies sólidas. El rozamiento se opone al movimiento relativo de las superficies de contacto. En el caso estático, la velocidad es nula, y fíjense que la fuerza aplicada para que la velocidad sea nula, ¿cómo nos queda? Bueno, para que esto no se mueva, la aceleración es nula, entonces yo aplico una fuerza. La fuerza de rozamiento estática es igual a la fuerza aplicada. Entonces, si grafico fuerza de rozamiento en función de fuerza aplicada, vamos a ver que, como son iguales, nos queda una recta a 45 grados. Esto es cierto hasta que la fuerza alcance un valor límite, la fuerza de rozamiento límite, que es un coeficiente que se llama muestático por la normal. Cuando alcanza este límite, ya deja de ser estático, y a partir de aplicar fuerzas un poquito más grandes, el cuerpo se empieza a mover, que es el caso dinámico. Ahí la velocidad no es nula, y la fuerza de rozamiento sí es constante. Cuando se está moviendo, como ustedes saben, la fuerza de rozamiento es igual a mu dinámico por normal. Hay un dato aquí que la fuerza límite, que es estática, que tenemos que aplicar para que un cuerpo se empiece a mover, es más grande que la fuerza de rozamiento cuando se está moviendo. Eso implica que el mu estático, en general, es más grande que el mu dinámico. Bueno, repasemos cómo vamos a aplicar las leyes de Newton. Queremos estudiar el movimiento de un cuerpo y las causas que lo producen. Eso es las leyes de Newton y la cinemática, ¿no? Dinámica y cinemática. ¿Cómo hacemos? Realizamos un diagrama del cuerpo libre. ¿Y para eso qué hacemos? Aplicamos la tercera ley de Newton para identificar cada una de las interacciones y reemplazar esa interacción por una fuerza en cada uno de los cuerpos, en particular en el cuerpo que vamos a estudiar. Luego se busca un sistema de referencia inercial, donde valga la primera ley. Utilizamos nuestros conocimientos sobre la trayectoria del cuerpo para elegir el sistema de coordenadas adecuado. Por último, aplicamos la segunda ley de Newton para hacer las cuentas. Bueno, repasemos aquí el procedimiento que ustedes ya conocen. Por cada interacción, ubicamos una fuerza en el cuerpo en estudio. La fuerza reemplaza a la interacción. Es la fuerza provocada por la interacción. O sea, representamos una fuerza por cada interacción. Veamos, tenemos la interacción gravitatoria, la fuerza-peso. Su par de acción y reacción está en la Tierra. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión. Su par de acción y reacción está en la soga. Esto que nos quedó aquí es el diagrama cuerpo libre para ese cuerpo suspendido. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una mesa en la superficie de la Tierra, donde tiene un cuerpo rectangular apoyado. Identificamos primero a la fuerza-peso. Su par de acción y reacción está en el centro de la Tierra. Ahí tenemos las dos fuerzas identificadas. A continuación, identificamos la fuerza normal. Tenemos que una actúa en el cuerpo cuadrado y otra actúa en la mesa. Ahí tenemos los pares de acción y reacción. Y bueno, de esta manera, tenemos identificado nuestro diagrama del cuerpo libre del cuerpo que estamos estudiando. Otro ejemplo más. Un cuerpo en un plano inclinado. Tenemos la fuerza-peso debido a la interacción gravitatoria. Tenemos la fuerza normal con su par de acción y reacción en el plano. Bueno, acá tenemos otras aplicaciones de las leyes de Newton. Sabemos que la Luna realiza un movimiento alrededor de la Tierra en una trayectoria prácticamente circular. Decimos que la fuerza gravitatoria Luna-Tierra es igual a la masa de la Luna por la aceleración de la Luna. Pero bueno, como ese movimiento es casi circular, eso es la masa de la Luna por la aceleración centrípeta. Eso lo podemos escribir como omega cuadrado por R por el versor normal. De acuerdo a lo que vimos en coordenadas intrínsecas, el versor normal apunta hacia el centro de la Tierra. Y ahora nos podemos preguntar, si la tercera ley de Newton dice que las fuerzas son iguales, ¿por qué la aceleración de la Tierra es muy pequeña? Bueno, en realidad eso tiene que ver con el cociente entre masas. Más o menos la masa de la Tierra es 100 veces la masa de la Luna y eso nos va a decir que la aceleración de la Tierra es una centésima parte de la aceleración de la Luna. Por eso habitualmente decimos, bueno, la Tierra en realidad casi no se mueve respecto a la Luna y la Luna es la que gira alrededor de ella en un movimiento circular. El mismo ejemplo lo vamos a tener cuando ocurre una interacción eléctrica o electromagnética entre un átomo que es mucho más masivo que un electrón. Si un electrón se mueve en la cercanía de un átomo, aparece una fuerza eléctrica que lo que hace es cambiar la trayectoria del electrón y prácticamente el átomo no se mueve. ¿Por qué? Porque la masa del átomo es terriblemente grande comparado con la masa del electrón. Las fuerzas son iguales por el principio de signo de reacción, son fuerzas eléctricas a distancia iguales, pero el cociente de aceleraciones hace que la masa del átomo es mucho más grande que la masa del electrón, la aceleración del átomo es prácticamente nula. Acá tenemos otros dos ejemplos que me gustaría discutir con ustedes, que es el primero cuando tenemos un hombre que está empujando un carro, acá las masas pueden ser iguales, sin embargo el hombre empuja, puede empujar el carro, y uno se pregunta, si las masas son iguales, si las fuerzas son iguales, ¿por qué no se acelera uno para un lado y otro para el otro? Bueno, lo que ocurre es que acá está actuando el rozamiento, el hombre empuja, pero está unido al piso por medio del rozamiento, ese rozamiento es estático, entonces podemos considerar la masa del hombre más la masa de la tierra como un solo cuerpo, entonces aquí la masa nuevamente, la masa nuevamente del hombre más la tierra es muy grande comparada con la masa del carro, entonces la aceleración del hombre prácticamente va a ser nula, porque acá donde dice masa del hombre, en realidad hay que considerar la masa del hombre más la masa de la tierra, porque el hombre está adherido al piso por el rozamiento, si no hubiera rozamiento en realidad, cuadro empieza a hacer fuerza, si esto fuera una pista de hielo, si ese rozamiento es nulo, el hombre va a hacer fuerza y se va a empezar a desplazar en dirección contraria, porque ahí no es cierto que la masa del hombre, o que el hombre siga pegado a la tierra, otro ejemplo que me gustaría discutir, que es bastante elemental, pero a veces presenta problemas, es cuando un ascensor sube con velocidad constante, si la velocidad es constante, aunque esté subiendo, la fuerza de tensión, la tensión, es igual al peso, o sea, tensión menos peso, me tiene que dar masa por la aceleración, si la velocidad es constante, la aceleración es cero, esto puede estar subiendo, es igual, la tensión y el peso son iguales, lo mismo se está bajando, ¿no?